Buenas tardes, noches a todos. Ingeniero Fernando Dávila, ladrón de Guevara, presidente de nuestra querida institución, comunicador social Sergio Hernández, decano de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes, administradora Sandra Rojas, directora de posgrados e investigación, ingeniero Edgar Samudio, decano de estudiantes, estimados graduandos, familias y amigos de los graduandos, señoras y señores, amigos todos. Es muy grato para mí poder presentar a los graduandos y a sus familiares nuestro más cordial y entusiasta saludo de felicitación al que se unen los demás directivos, funcionarios y docentes de la misma, por la importante meta alcanzada por cada uno de los nuevos profesionales que en el día de hoy recibirán su grado. En mi calidad de rector de la institución, deseo aprovechar estos minutos para compartir con ustedes algunas reflexiones que, siendo fruto de la experiencia y de la observación de los acontecimientos sociales, políticos, económicos y académicos que rodean el devenir de nuestros países y comunidades, son determinantes para comprender el vertiginoso ritmo de los cambios que se vienen presentando en todos los órdenes de la vida de la sociedad humana. Nada más apasionante en la vida del ser humano que saber a ciencia cierta de dónde venimos y para dónde vamos. Estas dos cuestiones, en el transcurrir de la sociedad, han sido siempre formuladas. Las respuestas son diversas, en dependencia de la época, de la situación del grupo que las plantea, de los paradigmas imperantes, entre otros. Pero, en definitiva, la conclusión a la que se llega casi siempre es que el hombre aún no tiene absoluta claridad de su procedencia ni de su destino. Sin embargo, el mundo y la civilización continúan su marcha y cada generación aporta el proceso de creación y desarrollo de la sociedad desde sus posibilidades y potencialidades. De ahí, que la historia de la civilización nos muestre cómo los distintos pueblos del planeta han ido construyendo su propio inventario histórico de realizaciones y aportes a la sociedad en lo económico, lo social, lo tecnológico, lo político, lo ambiental. Pero, en su afán de alcanzar la supremacía, también muchos muestran un inventario de desastres, desaciertos y daños que han ocasionado a la humanidad con un balance muy negativo para algunas naciones. Asimismo, de etapas históricas bárbaras, complejas, convulsionadas y de mucha incertidumbre para la vida del individuo y de las comunidades, paulatinamente la sociedad ha ido transitando hacia etapas de más racionalidad, donde los problemas de la población, del hambre, del hábitat, del medio ambiente, de la educación y del desarrollo se han hecho más evidentes, creando más conciencia acerca de la solución de los mismos, debe ser asumida con el concurso de todos. En la actualidad, por ejemplo, los más de 200 países que conforman la comunidad de naciones, de la manera más simple se clasifican en países desarrollados y países en desarrollo, dejando atrás esa dispendiosa lista de denominaciones de países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo y países del cuarto mundo, donde quedaban catalogados los países inviables. Lo primero, en cierto modo, facilita el abordaje de un análisis más uniforme de las necesidades y de los requerimientos y, al mismo tiempo, de las posibilidades de cada grupo de países de aportar a la resolución de los desajustes existentes. Desde siempre, el ser humano ha transmitido las experiencias de vida y conocimientos de forma oral. Con la aparición de la escritura, estos se fueron plasmando en legados escritos, dando la posibilidad de ampliar el conglomerado que podía acceder a este conocimiento. En la actualidad, con la llegada de la virtualidad y con el Internet, la difusión del conocimiento y las experiencias alcanza una dimensión exponencial, sin límites. En este mismo sentido, la educación, actividad que hoy nos convoca, ha jugado a través de los tiempos un papel fundamental en el avance de la sociedad y la manera de impartirla ha ido cambiando con el ritmo de los tiempos, existiendo hoy en día múltiples dinámicas y metodologías sin ser excluyentes unas de otras. Al hacer un sucinto repaso, se puede encontrar que en la antigüedad, para los filósofos de la educación, era determinante la organización y desarrollo de la sociedad. Así, por ejemplo, para Sócrates, el primer paso para alcanzar el conocimiento consistía en la aceptación de la propia ignorancia. Platón, por su parte, afirmó que el que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra, y le atribuye al Estado el encargo de la educación y de la selección de los individuos en función de su capacidad y sus virtudes para destinarlos a cada clase social. A su turno, Aristóteles sentenció que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Las enseñanzas de esos visionarios hoy aún siguen vigentes, así que la educación desde la antigüedad posee a nuestro juicio una importancia tan destacada y su influencia ha sido tan grande en el mundo occidental, sobre todo en los países latinos, que merece ser estudiada independientemente. En la Edad Media, la educación se centraba en la formación para la vida religiosa. Estuvo influenciada por el cristianismo y otras culturas. Gracias a esto, tuvo un avance importante y empezaron a surgir las universidades. Pero los conocimientos humanos se modularon en todo a la fe de la Iglesia y se estableció completamente el despotismo intelectual. En la época moderna, el papel de la educación está vinculado con la idea de los humanistas, portadores y difusores de una nueva mentalidad que promulga una reforma de la vida y las costumbres. Estuvo marcada por el proceso de modernización de la sociedad europea y las nuevas tendencias del manejo de la economía, la aparición de las empresas urbanas y su orientación, lo que determina una vía e instrumento de ascenso social acompañado por el desarrollo de la burocracia y de la administración pública. En la época contemporánea, caracterizada por las revoluciones y las grandes transformaciones de orden social, económico, demográfico, artístico, político, tecnológico y económico, el paradigma de la educación ha estado marcado por las distintas corrientes de pensamiento social y económica y sus métodos de enseñanza los establecen los pedagogos y orientadores de distintas corrientes de pensamiento con múltiples reformas a la educación basada en los valores científicos y sociales acompañada de la universalización de la educación pública. Aquí, en las postrimerías de esta época, se da la aparición del Internet que revolucionó y rompió con los paradigmas de la educación en diversos aspectos. Hoy vemos cómo el Papa Francisco invitó a no temer ser ciudadanos del mundo digital y a utilizar las posibilidades de encuentro y solidaridad que ofrece Internet como un dión de Dios. Para el Papa, gracias a la red, se pueden alcanzar las periferias existenciales. En la actualidad, la virtualidad se impone paulativamente como una de las modalidades más beneficiosas y útiles para la mayoría de la población que no puede acceder de modo fácil a los claustros universitarios. Esto conlleva una serie de cambios, no sólo en los aspectos pedagógicos, sino de compartimiento y actitud de los estudiantes frente a este proceso. La educación debe considerarse como un acontecimiento histórico, cultural y social que involucra diferentes actores, disciplinas y saberes, además de instituciones, territorios y tejidos sociales. Siguiendo las relatorías de las naciones humanas, al referirse a las cuatro condiciones mínimas para que exista la garantía del derecho a la educación, éstas las podemos parangonar y adaptar con las que promueve y aplica la institución universitaria politécnico gran colombiano al establecer las dos modalidades de educación presencial y virtual que ofrece la sociedad colombiana y universal y que se resumen en los siguientes cuatro puntos. Inclusión y accesibilidad, para que todo ciudadano interesado tenga acceso a la formación profesional. Adaptabilidad, desarrollando diferentes modalidades para la formación. Aceptabilidad, desarrollando contenidos y programas pertinentes para la economía y la sociedad. Y asequibilidad, empleando los recursos humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para el pleno desarrollo profesional de los estudiantes. De otra parte, la educación que reclama hoy la sociedad es una educación para la creación y la innovación y no sólo una educación para la producción, pues como lo afirman los especialistas, lo que marca la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo en los países es la gente que aprende a operar equipos o tecnología frente a la gente que hace innovación. Hoy el desarrollo se entiende como la capacidad de innovar. Con el Internet, muchos de los conocimientos ya están disponibles. Hoy la educación, además de conocimiento, debe aportar al individuo la posibilidad de aprender a trabajar en equipo, a crear, a innovar y a ser buenos ciudadanos. Donde cada quien tenga la oportunidad de ir descubriendo su propio camino, pero en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. Apoyándonos en datos del Ministerio de Educación del año 2011, de cada 100 niños y niñas que ingresan a primaria, 97 la terminaron. De ellos, 70 culminaron la secundaria. 19 ingresaron a la educación superior. Y sólo 8 de ellos alcanzaron un título de pregrado. Esto quiere decir que en nuestro país el 92% de los ciudadanos no pueden alcanzar un título postsecundario por múltiples causas, entre ellas, por no disponer del tiempo en los horarios educativos establecidos, por falta de recursos económicos, por no disponer de una institución educativa cerca de su lugar de residencia o trabajo, entre muchos otros, lo que nos hace personas privilegiadas y nos obliga a usar este privilegio de la educación de la mejor manera. Para ingresar a los nuevos contextos exigidos por la globalización, es pertinente incorporar también nuevos elementos en los procesos educativos, que faciliten la inclusión y la equidad, donde a la institución educativa se le impone la búsqueda de la calidad educativa para atender las demandas de la sociedad y su contribución a cerrar las brechas que aún persisten, como la relacionada con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, donde los estratos más bajos son los menos favorecidos, y con la procedencia, donde los jóvenes de provincia están en condiciones desventajosas frente a los de las ciudades capitales. Aunque en Colombia es casi imposible desprender la educación de las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, existen condiciones desiguales entre los grupos. Los más pudientes acceden a mejor educación que los pobres, que los desempleados o los que viven en escenarios de violencia. Esto se corrobora con la información sobre cobertura, en los informes de deserción, de repetición, de promoción, así como en el resultado de aprendizaje de los estudiantes mediados en las diferentes pruebas nacionales e internacionales. Por ello, la educación tiende a la consolidación de la igualdad económica y social, donde tiene sentido el esfuerzo por universalizar la educación para que llegue a todos y permanezcan sin exclusión, contribuyendo a la inserción social desde lo económico, lo social y lo cultural de quienes habitan en contexto de privación. El proceso de la globalización transforma la economía mundial y se evidencia en el cambio profundo de las prácticas de los agentes económicos. De igual manera, en la educación de Iberoamérica también se observa un cambio notorio de suma importancia para el desarrollo de la región, al propender porque los programas técnicos, tecnológicos y profesionales se orienten a la formación por competencias, mejorando y adaptando el diseño de los programas de acuerdo con las demandas laborales, permitiendo a sus estudiantes la realización de prácticas formativas en empresas y aumentando y mejorando los niveles de inserción laboral de sus egresados en puestos de trabajo afines con su capacitación. Proyecto Metas Educativas 2021 de la OEI. En la actualidad, la humanidad enfrenta como desafíos el crecimiento desbordado de la población, la urbanización desenfrenada, las agudas disparidades económicas, el sorprendente aumento de la pobreza crítica, las masivas migraciones, la degradación del medio ambiente, el aumento de la población en tercera edad, el incremento del número de refugiados, entre otras. En diversos escenarios, se plantea que ante esta compleja problemática, la universidad está llamada a asumir nuevos retos y la sociedad demanda de ellas respuestas innovadoras y de gran alcance, que le brinde profesionales bien formados, ciudadanos bien informados y profundamente motivados, con sentido crítico, capaces de analizar y dar respuesta a los problemas de la sociedad. En el ámbito latinoamericano, Colombia se destaca como una nación pujante por su desarrollo social, su democracia y el libre juego político que permite la gobernabilidad. Estos factores le han valido al país un lugar entre las principales 30 economías en el mundo para el año 2050, según estimaciones del Grupo de Investigación del HSBC, quienes destacan a Colombia como el país con las mejores perspectivas de crecimiento en América Latina. Asimismo, analizar las titulaciones por nivel de formación, según el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación Nacional, se destaca que además del crecimiento natural de las carreras profesionales, la educación técnica y tecnológica continúa ganando participación, pues en el año 2002 representaba el 20.4 y para el 2011 incrementó su participación al 33.9, observando igualmente que los programas técnicos y tecnológicos son los que muestran un crecimiento más sostenido en el mismo lapso, a pasar de 28.303 titulaciones a 90.621, ratificándolo expresado en el Acuerdo por lo Superior 2034 presentado al Gobierno Nacional en días pasados sobre el futuro de esta modalidad de la educación superior. La estética y la ética política permiten formar ciudadanos y sujetos que no sólo cuidan de sí, sino de lo social, de lo colectivo. La relación de pares en la sociedad es contraria a la dominación y al autoritarismo. Nuestra educación debe propender al cuidado de sí, al cuidado de la propia vida. Por ello debemos ser conscientes de la autonomía, de la dignidad, que nos otorga la habilidad de manejar la independencia y la dependencia en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Así, aprendemos a resolver problemas, a resolver conflictos, lo que otorga crecimiento y desarrollo en los individuos a través del diálogo. La dignidad, la autonomía y la independencia en el individuo lo habilitan para tomar decisiones en los diferentes retos y situaciones que enfrenten su vida familiar, social y profesional. Lo anterior significa que la persona es capaz de asumir responsabilidades y compromisos y relacionarse con otros para la construcción individual y social. Aquí hablamos de relaciones que nos permitan expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Por lo anterior, estamos construyendo una educación para la autonomía y la dignidad de nuestros profesionales, que se piensen a sí mismos y que simultáneamente puedan construir sociedad, colectividad, que para ellos el trabajo no sólo represente un fin económico, sino un trabajo humano, un fin social, como expresión del ser, con plena conciencia de que la sostenibilidad y la preocupación por la responsabilidad social son elementos inherentes al profesional gran colombiano. Los egresados de la institución cuentan con una formación integral y tienen como objetivo el estudio interdisciplinario de las diferentes ciencias, adquiriendo en su conjunto el insumo teórico y práctico que los consolida tanto en los aspectos conceptuales como en las competencias indispensables para un exitoso desempeño profesional. En el claustro al estudiante se le empodera las diversas formas para cultivar las competencias interpersonales e intrapersonales, como la cultura, la autoexigencia, de la autonomía, de la tolerancia, de la solidaridad, de la responsabilidad social y el respeto a los derechos humanos. Con la integración de estas competencias, se espera que todo egresado gran colombiano sea un ciudadano trabajador competente, cuyo perfil no se puede sustraer de la misión de la institución y de su naturaleza, impulsándolo al compromiso y a la capacidad de afrontar grandes riesgos enmarcado dentro de las categorías de la integralidad como son el aprender a hacer para convivir en el país y en el mundo, aprender a aprender para interpretar y analizar los mensajes y para crear conocimiento, innovar, aprender a hacer para analizar y resolver problemas propios de la disciplina en los ámbitos nacional e internacional y aprender a emprender para construir nuevas formas de hacer las cosas dentro de las organizaciones. Los programas que brinda la institución se caracterizan porque sus egresados pueden desempeñarse con propiedad, eficiencia y eficacia en los niveles operativos, analíticos y estratégicos de los procesos propios de la operación, la gestión y la administración de las organizaciones. Tienen claridad sobre la interrelación entre los diferentes bienes y servicios que se ofertan y las necesidades de los consumidores, demostrando una particularidad, sensibilidad hacia la innovación, la creatividad como diferenciadores del desempeño profesional. En definitiva, si se describe claramente la formación que brinda la institución, podemos decir que hoy estamos graduando a profesionales integrales con grandes valores éticos, responsables en su comportamiento, autónomos en sus decisiones y actuaciones, críticos para resolver situaciones propias de su actividad laboral y para adaptarse a los continuos cambios del país y del mundo, con habilidades para tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento adquirido a lo largo de su carrera, capaces de integrar procesos y establecer relaciones y comunicaciones efectivas a lo largo de toda la estructura operativa de las organizaciones, con dominio de las TIC, líderes con espíritu de trabajo en equipo, responsabilidad social empresarial y de los cuales nos sentimos enormemente orgullosos. Y ahora, en esta época crucial de transición y sumándonos a la campaña oficial de convocarnos a todos en la causa común de la paz, los invito a ser capaces de asumir una actitud coherente y profesional en los retos que cada uno de ustedes les corresponde enfrentar de aquí en adelante, dejando siempre en alto el nombre de la institución. Graduandos, que la ruta del destino de cada uno de ustedes esté marcada por el éxito profesional, económico y social y por la felicidad de poder aportar al desarrollo de la patria, de la familia y de su propia vida. Felicitaciones y siempre adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.